es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con mi fortuna f vamos a ver qué tal estamos en ostias en ochenta y cuánto y en verdad no lo apunte en 84 pl creo es que no pues no estoy seguro bueno de igual y bueno estoy aquí con dar que en curso vale es el que va a jungla es rank flex por cierto y bueno vamos a quedar me falta sólo un emblema para subir a mi fortuna al nivel 7 vale no he perdido ningún minión perfecto pero uno va un es real va a ser un coñazo estoy probando ahora las runas en full daño vale yo siempre llevo quita esencia de velocidad ataque pero estoy probando las de full daño marcas y quita esencias de daño ataque para meter unas cursos flipantes vamos a ver qué tal no hubo casi nada más pringo vaya tan un lago y se ha medido ese básico un momento creí que iba a ir para la izquierda ahora vale este bardo sabe me está debilitando la minion de atrás para meter yo lo de la q así sí joder oye se ha ido a ck el support enemigo tío ahí está bien uuuh que mierda oh bien buena vamos como por un segundo eh coño haberla hecho antes y era primera no me jodas no me jodas tío se ha hijo de uuuh cuño la madre se ha capado nada tío pero bueno está bien no tiene ni flash ni genial eh en la real este quizá tiene que haber hecho yo flash pero que te mueve lo quiero gastar quizá te si que tiene que haber hecho un flash tú dale ahí a la torre hombre te aprovecha joder al menos de la mitad tiene coño uy ese rise pero bueno por suerte es rise vamos a esta oleada y nos vamos vamos pam 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 dèsOO ppouce en serio se hubo un su support sigue afk no es por ser cabrón pero bien son cuatro nada pero es una pena si no es una partida ojalá las dos sean así si verdad nada pero pobrecitos pero esa idea afk 3 tío pero espero que vuelva a 3 uy ese básico estoy tan hecho a jugar con mi fortune con las quitas en 7 velocidad de ataque que se me hace muy raro tío buah ese raíz tío 0-3 0-3-0 joder una hostia niña podríamos hacer a dragón piensa que no está el support tenemos que aprovechar joder he perdido el gordo tío es que es típico ¿vas a dragón? vas a dragón que hemos puesto a la línea va a ser un poco rápido ah vale juego eh pues si que dura pues decimos un infernal hostia que suerte esto no será todos los días no sé tú pero a mi nunca tienes smite ¿no? hostia no me jodas no me dios casi se hace a bardo tú vamos no me jodas niña toma quédate esta mierda ya me voy va que va si no tengo pasta tú me quedo pues me cojo las frutitas ahí está la habéis visto ¿no? estaba clarísimo que se iba a ir para allá así que digo mira le meto la cual minion y le rebota no le iba a tirar a la ulti me has puesto nervioso tío digo ya verás me está esperando a que lo pierda y lo ha perdido me cago en la puta tío he tirado demasiado rápido la Q pero sí que noto lo de la mierda de la velocidad de ataque no sé yo si es buena idea hombre eso sí mi Q mete más pero bueno ese raíz 040 tío joder también es que le está haciendo BVS Queen pero joder tío eso no me gusta mucho ahora vamos a ir ahora vamos a ir estoy yendo estoy yendo cuidado que esa mete mucho que mal que mal nada super mal sorry sorry fallo mío que mal tío buah tío buenísima loco hostia lo que meten en serio joder tío tenía flash y real pero no quería que me fuera a dar tío anda que yo también macho laica no esa ulti tío tenía que haberme esperado me ha llegado muy rápido pero bueno tío cosas que pasan tío así es la vida cosas del directo sí sí buena excusa bueno ya está este a lo mejor le van a intentar gankear oh mira joder hostia como le he dejado no hay uy esa es ¿qué hace? porque ¿qué hace? porque ha tirado el tp tío aquí ¿qué hace tío? yo estoy mankeando que flipas esta partida mira un red vale vale Drake en 38 vale de tilt es que sí es que sí el tindra fue en el fadilla dragón se están haciendo el drake se están haciendo el drake coño como corren la manita queen con el pajarito con el pajarito con el pajarito la hostia estoy 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 eh la bajé sin nada y ya está ah tío ese básico no se lo pude pegar Drake Drake suda suda vamos a Drake y ya está tengo la ultiada ¿verdad? a esta partida tío no me merezco ganar estoy jugando como el puto culo tío pero fue súper mal ha gasto al general what the fuck pero bueno no tal se puede jugar bien un un no con as aparte estamos gustos que sin antes unk 13 15 16 15 16 Si hay dos pandas, si Lo dije antes Ah, que nos han robado En serio En serio Si no tenías maíz, coño ¿Lo dijiste? Tío, ese Ese raíz, ¿eh? Va a ser un problema Hostias, ese gancho de 3, macho 3 a mí, ¿eh? Bueno, Ico Ay, no, coño Ahí sí, coño Ahí Toma Tío, es que Buah, esa debe meter unas hostias, chaval Y por qué chafala Si no me pilla cola, eh Estaba jodido Sí, que Ray Se vaya a bot Y parme Y esas meras Uy, Camille Ay, sacó De Yasuo Qué pena No, güey Coño Toma, gü Jajajaja Pringao Para mí He llegado a una Q Vale 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 No Lo Esto estoy olerado Esto estoy olerado Hombre Tanto como malísimo Ese Yasuo No es que sea aquí tal Pero joder Tampoco es malísimo Créeme que los he visto mucho peores Que son bien No hay que tirar todo Voy Vamos No hay que zorra Perra De Nicolai Se la queda toda Selvardo Tú El cuño Va a salir Rick No hay, maita Ahora sí, ¿no? Nah Confiamos en ti Permítalo, ¿eh? Ya muerto en torre El raise El raise Tío, pero si siendo raise Bueno, con la ulti Imagino, pero joder Siendo raise Con lo que doble y eso Que sí, coño, raise Hostia Estamos vaqueando, tío Bueno, si no No hubiera fedado tanto 1-6, macho Uy No, hostia, niño Voy a mirar Dios No, ¿dónde vas? Loco Alguien se le ha ido la pincha Coño Ah, qué pena Sí Voy a ir con raise No, 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 no Con berlín, no Me está todo bien Farmeando No, no, no Bueno, espérate que Camil mata a raise otra vez Vamos Vamos Ay, coño Ay, Dios Y le he ido la Ay, Dios Hay que pasar menos Coño Qué asco, tío Es que no, nada No se pasa nada También la he cagado yo ahí Porque no he entrado rápido Pero aún así Pero aún así Saca a mil Uf Para si Juan de Superman Esta partida Tiene Depende Me suelo quedar con el nombre Wolverine Tampoco hago mucho caso A la gente Que está todo el rato Prendiendo lo mismo Siempre el robo lo guarda Bardo, tío Llevo justo en el momento Para quedarme el gordo Así se hace Ya, me lo he quedado Chon, chon, chon Y luego quedándose el gordo Wow Flipa, chaval Flipa He mejorado, tío Después de esto La Chalenger Voy a dejar todos Allí en mid Sin ti Que es el que más Eres faker, sí Voy para allá Vale, tú quédate ahí Yo estoy yendo a mid Vale No, no Que no va a quien 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 Go, chicos Go Ahí, que no va a quien No, no, no va a quien Venga Oh Holy shit Vámonos Está molado Eso está chuli Puta Es que la puta Camila de los huevos Rebote Digo A que mato al otro Y no ha muerto Puto Puto Coño Nada, es que es La puta Camila De los cojones Tío Oh Nada, jódete Pero ha estado bien Porque, joder Se ha hecho perder Mazo de tiempo, tío No te haces una idea Ya puedes darte la vuelta Os vais Ok Chao Te has cansado en casa Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tú sabes Una partijar, imagino Una orgía Tu es que es un problema para eso bien, al menos la mato es un problema esta Camille hay que hacer algo con esa que puta tío, es que joder, la fe de agua y el Ryzen te cagas vale, bien, bien, buenísima tío como la has jodido la E macho, has saltado y se la queda bardo, di que si, coño puto bardo que lleva, más kill que yo joder, pues casi me saco dos solo voy a ir a por el cañón de fuego rápido para tener el alcance ese del básico, que con ese alcance y la Q pues a bastante nivel, tío tráese a la charba nada, no hay charba muy bien, chicos Drake druke traque no es might joder, nunca tiene el might, tío muy mal no, lo tienes en nada, ¿no? si, te da tiempo yo creo a sacarlo si, si, te da tiempo buenísima esa raíz ahora sí, coño di que si, hostia vamos a matarcito donde estaba joder joder, no hay bloc fuck creí que si creí que se iba a tirar, eh creí que se iba a tirar, tío creí que se iba a tirar con la ulti y no la tenía mierda yo creo que por un momento y no sé por qué algo en mi cabeza ha dicho se va a tirar buenísima, tío que necesito el bardo yo creo que el bardo yo soy el support yo sirvo palaces y las ultis si, eso uy, queen ahí se te ha ido la pinza muy bueno lo hace bastante bien este bardo me está gustando juega muy bien es main brown puta, es que me hace más desgracia, tío nada, nada mejor que la de hielo con los pingüinitos, tío hueco paquete han muerto ya cuatro veces, tío que asco de las tío aprende de mí un poquito, anda bueno, paquete te he quitado pollo, ¿vale? porque yo lo pago joder, que hostia, meto, ¿no? ¿cómo no? como fallan los gordos es difícil, es difícil fallarlos todos es complicado, ¿eh? tienes que aprender mucho tiempo ahí de práctica, tío mira, mira, queen abajo, ¿eh? quita, coño bájate jajajaja pringa me encanta, tío bueno, queen la verdad es que la hago bastante contra y cola, ¿eh? pasa por mi espum coño, que o sea alguien metió ahí no, venga ahí no muere el otro ahí no siguió recto qué cabrona sí I can fly vale, bien, a ver sí, la verdad es que ahí Syndra hizo zonias pero la cabrona me jodió toda la ulti, ¿eh? yo ahí lo dejo ya se están flameando estos son españoles jajajaja coño hostia nooo, pendeja oh jajajaja jajajaja le va a decir algo Camila ahora me estoy yendo yo no me fío yo con Ryze una mierda eso es mío, Ryze qué puto ay, joder mierda le di sin querer shit bien, me quedé una kill me alejé de bardo y ya y me quedé la kill sí en promo, chicos si no me equivoco así que nada si os ha gustado like si no os ha gustado de like dejadme un like aquí en comentarios que os ha parecido la partida y hasta el siguiente y hasta el siguiente